Básicamente, el sudor humano es para refrigerar nuestro cuerpo. Tenemos glándulas sudoríparas enlazadas con los poros de la piel para una correcta transpiración. En cambio, dentro del mundo animal, nuestros queridos amigos los perros, nuestros queridos peludos, apenas tienen glándulas sudoríparas. Para ellos, el jadeo es el mecanismo termorregulador más importante. Seguro que muchas veces habéis observado cuando nuestros perros tienen calor, sacan la lengua, jadean, babean, respiran más fuerte. Eso lo hacen normalmente ante un exceso de temperatura. La sangre caliente es bombeada a la lengua. La lengua sí es capaz de eliminar el calor en forma de humedad, de ahí que babeen constantemente. La refrigeración de los perros de nuestros queridos amigos peludos es más compleja y más ineficiente que la de los seres humanos. Por eso corre en especial importancia tener mucho cuidado cuando los dejéis dentro de un coche y haya mucha temperatura en el exterior. Amigo Ernest, ¿algún tipo de problema? ¿Has probado ir al médico y contarle lo que te pasa? Quizás no es muy normal que tengas que refrigerar así tu cuerpo, ¿no? Bueno chicos, calma, calma, calma. Obviamente esto es un vídeo de troleo, ¿vale? Es un vídeo de troleo, no es un vídeo crítica. Mucha calma por favor a los chavales de 15 años que habéis venido a este vídeo por el título y estáis empalmados con vuestro ídolo. Mucha calma. Obviamente esto no es un vídeo crítica. Ernest puede hacer con su lengua lo que le salga de los cojones. No sé lo que hará con ella. Si él considera que corre especial importancia sacarla en casi todas las fotos, en un gran porcentaje de fotos, pues oye su lengua y hace con ella lo que quiera. De todas formas hablo desde la ignorancia, porque yo no soy guapo, ni alto, ni cachas y apenas estoy hasta bronceado. Te lo pregunto, ¿cuando se es alto, guapo y cachas es necesario tener que poner esas caras? No se puede salir normal, ¿no? Sonreír y tal, en plan, foto, 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 normal, ¿no? Que poner esas putas caras de... Vuelvo a repetir, pregunto porque yo como no soy guapo, ni alto, ni cachas, pues no lo sé, no estoy en esa situación. Yo, lógicamente, cuando me dicen, Asier, pico, piquito, una foto... ¿No? Intento salir pues como mejor puedas, pero obviamente no pongo esas caras de... De todas formas, esto de la lengua, esto de la lengua de nuestro amigo Ernest, que si no es ningún problema de médico y es algo voluntario, pues me recuerda un poco como a vosotros no habéis tenido las típicas amigas que tú ibas a hacerte unas fotos con ellas. Tú te la hacías normal, ¿no? Te ponías en plan... Normal, ¿no? Haces lo que puedes y ellas hacían... ¿Y tú qué haces? No, es que se muerden la lengua, ¿no conocéis las típicas tías que se muerden la lengua para tener como una pose prefijada para las fotos? Así, es como una mordidita así con disimulo, ¿no la habéis visto de verdad? Yo he tenido amigas así, no sé, igual son mis amigas y tengo que buscar unas amigas nuevas, pero os lo juro que hacen así. Y así consideran que salen de puta madre en las fotos. Yo, lógicamente, no salgo bien de ninguna porque más no puedo hacer, pero tampoco intento hacer inventos raros como... Pues entiendo que nuestro amigo Ernest es un ser humano y tiene glándulas sudoríparas por las cuales su cuerpo, su forma de transpirar es mediante los poros y no tiene que sacar la lengua en una respuesta como de supervivencia para no morirse de calor, ¿verdad, Ernest? Pues supongo que es eso y que tú voluntariamente haces el... ¿verdad? Todo bien, ¿no? Todo bien, nada más. El vídeo termina aquí. Estaba preocupado por tu salud, amigo. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis un poquito, los que mejor me conocéis, como sé que cuando se me mete una idea chorra en la cabeza es imposible que no la haga. Y esto se me ocurrió de la manera más tonta, así que no me lo puedo sacar de la cabeza. Tenía que hacer este vídeo. Es un vídeo chorra, es un vídeo troll. Espero que alguno que tenga la risa fácil se la haya sacado y al que no, que se... Mencionar también que hace poco estuve hablando con una amiga y es una reflexión que me dijo ella, que me dijo... En el momento que a la gente o a una persona le molesta todo, a lo mejor el problema lo tiene ella. Para todas esas personas tan sensibles que les molesta todo, yo os a dar una vuelta en patinete, que hace buen tiempo ahora en veranito y tal. Poneros caso. Un saludo, un abrazo y hasta luego.